La querida locomotuja. Arriba, 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 arriba. Se me hace mucho calor, Beto. El que quiera cobrar, que venga. El que quiera cobrar... ¿Quién lo aguanta ahora? ¿Quién lo va a aguantar? ¿Me voy a levantar, Beto? Vení, 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 vení. Vuelete, vos sos derecho. Es la serie de boxeo, padre. Dale, puchi. Ponete al revés. Lo podés comentar. Mano izquierda acá. Venga acá, derecha acá. Uno, dos. Uno, dos. Izquierda, derecha. ¡Bien! Aplócalo. Aplócalo, ahora. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Che, vos te equivocaste de protección. Dos, tres, cuatro. ¡Bien! ¡Bien! El boxeo te descarga. Este regalo es para vos. Gracias por venir. No, gracias por invitarme porque este es un programa bendito. Total. Escuchame. Mirá esa cámara para la gente que se siente grande, que dice, ay, me siento viejo. No. ¿Qué es ser viejo? No, no, no. Ahí. No existe la vejez. Escuchá. ¿Sabés lo que es la vejez? A toda la gente que siente que está vieja, que no, que está arrugada, que una cana, una cana, una arruga no es ser viejo. ¿Sabés cuándo? No, no. Pero escuchen bien. Esto es serio. ¿Sabés cuándo estás viejo? ¿Cuándo estás vieja? ¿Cuándo? Cuando no te podés levantar de la cama. Eso. Cuando no podés respirar. Cuando no podés tomar un vaso de agua. Cuando no te podés levantar de la cama y hacer un paso. Cuando te estás por morir. Esa es la vejez. No te identifica una arruga, el pelo blanco. No tiene absolutamente nada que le vejez. Es cuando ya no podés levantarte a hacer absolutamente nada. Ahí estamos viejos. ¡Viva! 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 Una filósofa. Por supuesto. Es así. Una grande. Que ya va a dar charlas por todo el país. Viene de la gruta. Viene de la gruta. Un saludo a Cristina de Viedma que me contrató una señora divina. Para dar charlas motivacionales a todas sus compañeras. A toda su gente. Ahí en Viedma, Río Negro, las grutas. ¿Quién te iba a decir cuando saliste campeón allá en México 2006? Que ibas a estar dando charlas motivacionales. La verdad, no. Ayudando a la gente. Pero Beto, lo que yo hago es que la gente... ¿Qué es la vida? La vida es una pelea. Es una pelea la vida. Porque los golpes de la vida son más duros que en el ring. A mí en el ring un ojo negro, un poco de sangre. A la semana se pone hielo y se te va. Pero los golpes de la vida, cuando te quedas sin trabajo. Cuando se te muere alguien tan querido y reemplazable. Cuando te traicionan. Cuando te pasa algo que vos decís... ¿Por qué a mí los golpes de la vida que uno no espera? Y a veces son por la espalda. Uno tiene que pelear, levantarse... Vos has tenido golpes fuera del ring. Por supuesto. He estado mil veces en la lona. Como todos. Como todos. Porque los golpes de la vida... Una vez para pelear una final por la corona y venía de un golpe fuera de la vida cuatro días atrás. Sí, fue tremendo eso. Y sin embargo fue... Me borrearon, me pornearon. Bueno, ¿quién no? No borrearon. Pero para. Venía de enterarse de eso y tuvo que subir a pelear. Horacio es especialista en boxeo. Bueno, pero eso... Bueno, no dijo eso. ¿Cómo? No, no, no. Pero para. No dijo eso. No dijo eso. Me pareció muy bien lo que dijo. Me conmovió. Es la verdad. Yo digo la verdad. Está muy bien. ¿Las mujeres boxeadoras te gustan? No. Pero... Mirá el brazo que tiene. 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 ¿Cómo que no te gustan boxeadoras? No, pues no. Yo todavía vi una pelea. Que no te gustan los músculos. No. Me parece que está bien. Abrazo más fuerte. No, pero vos tenés una... Te cobro las cuentas. Tengo miedo vos. No, pero vos tenés una... Te cobro las cuentas. Te tienes miedo. Lo cuido. O no Betito. Tener una boxeadora como pareja es una gran ventaja. Y claro. Sería muy bueno para mí. A mí me provoca mucho. ¿Podemos mandarle salud o no? Por ahora... ¿A quién? A... ¿A quién? Al amigo. ¿A mi pareja? Al electricista. Sí, le mando salud. Un besito mi amor, mi vida. ¿Está viendo ahora? Sí. Ah no, está prendido ahí en la pantalla. Qué gran. Claro que sí. Y si se hace el piola, un esquiafo. No, no porque me corta la luz. Es muy bien. No, no. Senta. Te pones eco. Yo quiero... Alto. Ya que tenés los guantes, yo quiero que se pongan todos de pie. La entrada en calor tiene que ser con un poquito de gimnasia. Arriba. Vamos. Entra en calor. Arriba. 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 Vamos todos. Me falta entrar en calor. Beto. ¿Vos querés vivir 1500 años? Bueno. Tomemos aire. Poneme el de Rosalía despechada. A ver. En guardia. En guardia. En guardia. En guardia, en guardia. En guardia, en guardia. En guardia, en guardia. Más fuerte la música. Sí, 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 sí. Tres. 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 Atrás. Gancho, gancho. Esa. Tres. Directo, directo. Tres. 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 Ahí, en tu parte, en tu casa. Atención. Guardia, me voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Dos. Tres. Una más. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Última. Dos. Atención. Para la panza. Para la panza Bajamos la panza Eso Para el culito ¡Esa! ¡Excelente! ¡No es el día! Llegale al dolor A la angustia A la depresión A la obesidad ¡Vamos! ¡Vale a la droga! ¡Esa! ¡Tres! ¡Dos! ¡No es el día hoy! ¡Me aflojó! ¡Todo salió! ¡Todo salió! Muy bien, muy bien Arriba, arriba, arriba Está bueno esto, ¿eh? Muy bien, yo miro, ¿eh? Pero claro que sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué crees? Gracias, amiga, gracias ¡Mirá lo viejo! ¡Mirá lo viejo! Te descarga Claro que sí Espectacular, querida Es lo más Esto es endorfina pura, mi amor No es el día de... Resumen Locomotora Con nosotros No es el día de... Venita por un día, mirá ¡Miren! Yo no estoy triste nunca Yo estoy contenta Me levanto con gana Con garra Si aparece un problema Lo peleo Nueva campeona mundial Me pensaría Se lo quiero dedicar a mi papá El cinturón A mis hijos Y bueno Y me gustaría encontrar un novio Acá en México Porque estoy sola Vos decís Estoy triste, estoy mal Estás loco Estás loco Estás vivo Sos hermoso Sos exitoso Tenés salud Derecha Izquierda Bien Ahora Aflojate Acá Así ¿Qué me importa? Dale, aflojate Bien Soltate un poquitito Así Así Bien Ahora Sacala a la locomotora Preparada ¿Lista? Ya ¡Fuerza! ¡Ay, vale, dale! Tenés tres segundos Tú me habías dejado ¡Uno! Dale, dale, vale ¡Cero! Así El reloj Tú, tú, tú Se terminó Y se termina la vida Para vos Para mí Para ella Para vos Para todo Nos vamos a morir todos Estamos vivas ¡Qué lindo! Otro día más de vida ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? Es la hora de poner los guayas El sol Sí Si tenés huevos Pelalos Exactamente Calzoncillo afuera En pelotas Y si no tenés huevos Poquita ropa Y hoy Entrenas conmigo ¡Pes de Pes! ¡Aguante! Viste Escuchá Lo que dijo la locomotora A todos nos llega Pi, 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 pi ¿Qué vas a hacer mientras? ¿Qué vas a hacer? Mirá lo que te digo Todos tenemos Dos fechas En nuestra vida La de nacimiento Y la que va a estar En la lápida ¿Qué vas a hacer Entre ambas? Ni te cuento Con todo De todo Le hago una pregunta Beto ¿Cómo te gustaría irte de este mundo? Que quedan un minuto ¿Cómo te gustaría irte? Riendome Riendome Cagándote de risa Morirme a cargar Vamos todavía Vamos todavía Así no tenemos que irte de este mundo Así Así Marchando Cagándote de risa Vamos todavía Bueno Hoy vamos a ver Entre otras cosas El informe del novio de Dí ¡Bravo! Te abrazo Es el primer momento Porque habló Habló en exclusiva ¿Ya habló? Y lo vamos a ver Está bajo sospecha ¿Por qué? No Porque es menor Juanita entonces Está bajo sospecha Porque Juanita está con un vendedor De lavandina Juanita Viale Vamos a ver este Este es un resumen Mirá ¡Un pacto! Se salvó Juanita Y no labura más Aparecieron fotos Ella no contó nada Por supuesto Mirta tampoco Marcela Tiner tampoco Sí, sí, sí Es un proveedor del Estado Un hombre de mucho dinero Viste como lo conocía Sí, sí Le dicen el rey del cloro ¿Puede ser? El Mr. Cloro Mire A Romina de GH Le pegan de todos lados ¡No! Sentí que le faltó emoción No sé si fue el impacto No sé si las nenas son muy chiquitas Observá ¡No! ¡Le dieron algo a Cusini! ¿Cómo anda? Bien y vos Feliz Feliz de que Feliz el país Estamos bárbaros Pobre gente Hay que darle una mano Menos mal que ahora Ya tienen baños químicos Necesita Hay que darle una mano A esta pobre gente Luz Cámara Acción Edith Ojo con este pibe Mariano Tavares ¿Es ¿O no es el hombre que estaba en Brasil con Edith Hermida? Soy yo Soy yo Soy yo, ya estás Sí, claro Soy yo Mirá El novio de Edith estrenó Silla en la radio Él siempre está Va a buscar papel, hace fotocopia Llámame a este pibe Se aprobó la silla Menos mal que no está él bailando ¿Eh? Menos mal que no está él bailando Si no, ella estaba ahí moviendo la cadera Puede ir a MasterChef a cocinar Ah, es verdad Ya está a dos pasitos del Hotel de los Famosos Bueno, mirá Hoy vamos a hablar de dos parejas Dispares en cuanto a la edad Que están tan de moda Ahora sí, vos aprobás estas cosas, sí Sí, totalmente El amor No te vengas a ser moderno Porque sabemos que no soy ningún moderno Yo apruebo todo Bueno Juanita Viale Barrio Parque El glamour Familia de Mirta De Marcela Tiner Con un vendedor de lavandina ¿Qué es un vendedor de lavandina? No anda con una camioneta Con la lavandina acá arriba Es el mayor proveedor de cloro de la Argentina Sí, multimillonario Pero es vendedor de lavandina La verdad Mirá Ahí está un poco transpirado en el chivo Pero bueno Con este calor Sí Hablando de luz y hablando de calor En nombre de muchísimas familias Edenor Edenor Dale 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 No lo digo bien clarito Porque este es un programa para la familia No se puede No se puede No, perdón Edesur 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 Es un desastre de la ciudad Hay cortes por todos lados Un montón de usuarios sin luz Una locura A invertir La verdad Inviertan queridos Edesur Por favor Horrájense O váyanse Y déjense lo otro No, primero inviertan Después Ustedes no pueden manejar Ni un negocio de lamparita No ya La electricidad de medio país Bueno Sigamos con él Mirá Juanita que feliz que está con este hombre Que la hace sentir bien Claro ¿Sabes? Los purés de Viagra que se de esto Mirá que es generosa que sacó la billetera ¿Eh? Sacó la billetera Juanita igual Aunque el señor está bien De lavandina ¿Cómo? ¿En un supermercado? ¿Dónde vende lavandina? No No Elabora Cloro La verdad El cloro Vos le pones agua Sí Y queda lavandina Y queda lavandina Es así Vos agarrás No puedo hacer el gestito de poquito Acá con él Poquito así De cloro Puro Claro Lo pones en una botella de litro y medio Le tirás agua Y lo vendés Claro Es así ¿Y por qué no lo hicimos nosotros? No, porque no tenemos la fábrica Claro Este la vio Este la vio No, la vio Se compró Tiene un barco, avión ¿Es millonario? Multimillonario Ah, yo pensé que Yo pensé que Juanita estaba con un pobre No importa Lo que importa será amor Vamos a ver Veo, yo te veo Hasta detrás de un árbol Y deseo ya que ponga el informe ya Ahí estamos Esa cola que vemos ¿El banco ya está cerrado o sigue abierto? Qué dicho feo que es Tras una agotadora temporada en la que piloteó como pudo los escénicos almuerzos Que le dejó en custodia a su abuela, la reina madre de la televisión Una abnegada Juana Viale se muestra decidida a escuchar a su corazón Así es como cansada de luchar para abrirse camino en el ámbito profesional Juanita se permitió dejar todo de lado para cultivar su vida sentimental Porque a los 40 años, la fuerza transformadora del amor habría irrumpido en su vida En formato de un experimentado millonario de tiernos 72 pirulos ¡Ay, qué lindo que la gente se quiera! ¿No, Doña? ¡Mis frenos! ¡Mis frenos! Ciudad Magazine Aseguran que Juana Viale está en pareja con un empresario multimillonario de 72 años ¡Párenme! ¡Me voy a matar! ¡Párenme, por favor! Minuto 1 Aseguran que Juana Viale estaría en pareja con un multimillonario de 72 años ¡Párenme! Clarín ¿Quién sería el nuevo novio millonario de Juana Viale? Aparecieron fotos Ella no contó nada, por supuesto Mirta tampoco Marcela Tiner tampoco ¡Para el culo! Es un señor que se llama Mauricio Filiberti Que es un millonario Es mi habitación favorita Aquí hago mi mejor trabajo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es un proveedor del Estado Un hombre de mucho dinero Un hombre de mucho dinero ¿Viste cómo lo conocía? Sí, sí Le dicen el rey del cloro, ¿puede ser? El Mr. Cloro El señor invitó a Juana parece ser a un paseíto en un yate ¿Y ella sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Cloro que sí El yate más caro de Catar El yate más caro amarrado en The Pearl El barrio exclusivo Vamos, vamos redondeando e investigando Su dueño Mauricio Filiberti Cinco en cuenta Es amigo de la familia igual Es amigo de la familia de Marcos Gastaldi Este, quien era la pareja de Marcela Tiner Bueno, es un conocido de la familia de muchos años Parece ser que se fueron No tiremos a la basura a los viejos Nosotros teníamos la data allá en intrusos Pero no nos animábamos a tanto No, no es que no nos animábamos Nos llamaron un día y yo creo que no nos lo podíamos contar Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle Él está divorciado actualmente De hecho, su ex mujer mira como concierto así de costado Lógico El inicio de ese vínculo Es un vínculo que se dice viene de hace mucho tiempo La verdad estoy asustada Me queda algo claro Que albañil no es Albañil no ¿Por qué no se buscó uno de 72 de un geriatico de alguien? Y porque el pibe debe tener una buena cuenta bancaria Y una buena... Una buena... Y el próximo paso Una camita al lado de Tristán No hay edad para el amor No hay edad para el amor No hay edad El señor tiene 7-2 Juanita No es una cuestión la edad Mucha ropa interior en el candelabro que dejaron por ahí Chicas muy dulces Pero es una relación que parece que viene desde hace mucho tiempo Según me cuentan, están los dos muy, pero muy enamorados Y él particularmente está, pero totalmente embelezado No tiene ningún problema con que esta relación se blanquee En este caso, este señor tiene una fortuna, según la revista Forbes, valuada en 300 millones de dólares Es que yo siempre te vengo a ver, champán rosé En cualquier momento le gana a Mirta ¿O no? Ahora te imaginas Queda un par de añitos ahí Vamos Qué buen título No creo que Mirta vaya a sentar en su mesa a su, vendría a ser a su nieto ¿Qué dice? Imagina de las cosas que pueden hablar de la edad, ¿no? De... ¿No? Usted dice el papagayo Un poco más de respeto, che En fin, ya lo dice el viejo y conocido refrán El corazón tiene razones que la razón desconoce Y en este florido marco pasional De manera inversamente proporcional a la de Alfa Ahora Juanita se estaría sumando a la tendencia De restar la importancia a la diferencia de edad Para abocarse a disfrutar de las mieles de la lujuria En los brazos de un acaudalado galán maduro Por si alguno no se acuerda, pasó esto ¿Chapaste? No, me robaron, me robaron auto, me robaron relojes Me robaron plata, me robaron besos ¿En serio? Y yo defiendo a los jubilados Yo defiendo a los jubilados ¿Cómo no los voy a defender? Informe plagado de chistes vulgares Sosos Que atrasan No sé, yo te voy a decir una cosa Mira, blanqueó con el señor Claro Yo qué voy a decir una cosa Hablado de chistes comunes Yo y tres personas más Sabemos cuál es el capital de Mirta Sí ¿Por qué? ¿Por qué vos? Porque soy amigo de los abogados Claro Y de los contadores Un dato que nunca va a salir de mi boca Juanita Marcela tiene una buena parte Por lo cual Mal podría estar necesitando un sugar daddy con plata No El hombre tendrá su personalidad Escuchame Se la rebuscó para ser el principal proveedor de cloro del Estado Así que debe ser viva la choca Y Ani nos dice que en pandemia Cuando todos estábamos en casita Mirando por la ventana Ella estaba en el barco En Sardenia En la costa sur En el barco del señor Del señor En el yate Tiene un súper yate el señor El más caro dijo ahí Mira, el yate cojo Cuando seamos chicos Ah, el famoso No Es un yate importantísimo A mí me gusta porque Yo creo en el amor Yo creo en el amor Yo también Yo creo en el amor Yo creo en el amor Pero estamos hablando de este informe Aparte, ella es hippie ¿Se acuerdan cuando terminó la temporada? Y dijo Y se puso un short de jean Y dijo Esta soy yo Pero total Ella no le importa Ella salió con el hijo de Piero ¿Se acuerdan? No come carne Que está carísima Tiene un rango de edad Amplio Amplio Es que se trata de reencontrarse Tal vez les gusta comer lo mismo Escuchar los mismos chistes Bailar La misma música El amor no es solamente sexo No El amor no es solamente sexo El sexo en algún momento de la vida Se acabe Decíselo a ella que es re fiaca No sé si ahora Por ahí empezamos el training No ¿Puedo tener un novio mayor que vos? No, bastante más chico Ah, te felicito Bien Pero viste Claro, ahora le auguran Ah, cuando lo vayas a ver ahí al hospital Con el papagayo Nunca sabemos Si ella nos pisa una cáscara de banana Y se va antes Claro Ojalá que no Ahora aparte Vas a estar con el amor de tu vida No con un viejo Ahí atendiendo un viejo Claro Estás con el amor de tu vida Con toda la ternura Vos sos muy confiada Locomotora No, no El amor no, no Ella no tiene que sacar Boletos de avión Tiene avión particular Cuando era más jovencito Siempre El novio de Juan Allá atrás, chicos Allá atrás Cuando usted dice Me voy a echar un cloro Ahí está Ahí está Me voy a echar un cloro Que es también No, me voy a echar un cloro Es un argentinismo Que hace referencia al pichilí Ahí tenés ¿Qué opinás, Horacio? Por favor Yo digo que ¿Qué importa la plata que tiene este hombre? Tanta desesperación Por saber cuánta plata tiene No, bueno Es un proveedor del Estado Conocido Es importante Es un inversor importante Ahí está Este merío brutal Que viste Que vi La desflecaron A la pobre señora A la pobre Juana Es verdad La desflecaron Ella que va a ir Por plata Si tiene más plata Que los ladrones Él conoce muy bien A la mamá de Juanita Claro A Marcela Podría ser pareja de Marcela Claro Podría ser padrastro Podría ser pareja tuya Ani también Podrían intercambiarlo con Marcela Pero con Marcela No, no No se relacionaron Nunca Es amigo de Marcela Y amigo de la familia Pero acá está con Juanita Es una linda A mí me gustan esas historias Transgresoras desde Viste el lugar Como Ahí está Es este Es este Bueno, es bacha No hay una foto Sin lentes oscuros No te pongas una fábrica de cloro Porque con él no competimos No, pero la guita Te hace más lindo No Sí Sí Hay personas que tienen No, la tecnología Está muy bien Cinco minutos Pero la guita te hace Te pone más ropa Más linda No Bueno Vos te ponés una bolsa arpillera Y hablás cinco minutos Con una persona Y la conquistás con tu manera de ser Ahí No es la plata No es la plata No es la plata Está muy bien lo que estoy diciendo Lo hace Tiene razón la locomotora Ustedes porque son pobres Lo dicen Claro La pobreza no está en el bolsillo La pobreza no está en el bolsillo Está en el alma Tiene frase para todo Me encanta Exactamente Es cierto que es un argumento de gente vulnerable ¿Eh? En nuestros Es un argumento de gente No, es verdad Este tipo todo vestido de blanco Me lo imaginé en el yate Tiene Perkins 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 Con un carrito trae el desayuno Sí, con un carrito ¿Dónde el amor? ¿Cómo ya vas? Ese es el crucero del amor El crucero del amor Me encanta Bueno, escuchá Las vacaciones se pasaron volando Pedro Pedí internet de telecentro Para empezar el año a toda velocidad Contratá 500 megas por tan solo ¿Qué te puedo decir? ¿Cuánto querés pagar? Dos mil Amasadora de chipa ¿Qué? ¿Pero saben cómo se va el verso de matrona? Haciendo una dieta hipocalórica Comiendo menos lo que el cuerpo necesita Para que la grasa Se absorba Se elimine Haciendo fuerza muscular Para que el músculo también Elimine la grasa Y vean un brazo Musculados Con poca grasa ¿Qué te digo? Es más fácil Comprarse un vestido Estoy saltando la saliva Estoy saltando la saliva Me dan ganas de chupar Pero que es un asco esto Es un asco Y taparse el brazo de matrona ¿Eh? Porque le da vergüenza Porque eso me dicen en el consultorio Me da vergüenza mi brazo, doctor Porque tenés brazo La amasadora de chipa Ay, bueno, para, para Ay, qué falta de comprensión que tenés Por eso tenés, te da vergüenza Pero eso tiene solución Pero hay que ponerle onda Hay que hacer gimnasia Y hay que bajar de peso Qué fácil que es la vida así Barrida Ay, hoy estaba muy agresivo Sí, no me gusta ¿Cómo va a decir gorda amasadora de chipa? ¿Qué qué es eso? Aparte no te tiene que dar vergüenza tu brazo No, mucha flacura Mucha... Muy esbelto, pero malhumorado Muy malhumorado Sí, sí, sí Y eso se llama gordofóbico Sí, la verdad Es grave Porque le está diciendo a una señora mayor Que tiene vergüenza de sus brazos Y por qué no Puede, le puede pasar Sí, sí, sucede No solo adelgazando Muchas mujeres dicen Me da vergüenza el salero Bueno, yo creo que la única manera de hacerlo es Solucionando problemas Si tu problema son los brazos Un poquito de flexiones Una botellita de agua Hacemos gimnasia Y en duda hacemos Y también aceptación por lo que Dios nos dio El tiempo pasa Y podemos estar... Totalmente A mí me gusta el bracito Para agarrar Un poquito suelto Pero vos estás bien, Beto Vos sos una pinturita Sos un moderno En la mujer En la mujer A mí me gusta cuando Supuestamente sobra el bracito Te gusta agarrar carne dura Sí, me gusta agarrar Por qué, por supuesto Por lo dijiste Y este Esto ya es bueno No, esto ya es bueno Acá agarramos, eh Exactamente, exactamente Me agarran, mira el hombro, eh Claro Porque yo siempre digo, Beto Viste que en los gimnasios Las mujeres Puro culo, puro culo, puro culo Y arriba No, no No, no Bueno, cada uno No, pero bueno Bueno No, no, está bien Un poco más de dureza Nada más, nada más Porque escúchame Cuando abrazá a tu novio Con los brazos lo agarran ¿O no con las patas? ¿O no? Sí Con las dos cosas Exacto El abrazo El, el, el Uno utiliza la parte de arriba El abrazo La palma O nada así O nada así Yo boca de payaso no tengo Flaquito que sos, Beto Sos degradito Flaquito Y acá, viste Se te pone un poquito Pero bueno, bueno Pero bueno Entrenar Está bien trabajar Está bien trabajar Para no llegar a muy grande Estirar, estirar Pero también aceptar un poquito Que los años pasan Y que vos Que no hay que ser perfecto No, no tan estresante Como este hombre Un horacito Pero sacar la mejor versión de vos Siempre Siempre Y para eso hay que esforzarse No podés estar sentado Y esperando que Dios Te mande belleza y dureza Andar al gimnasio Entrená Caminá Tomá agua Respirá Hacé algo por vos Primero vos Querete vos También tirate un pedo Sí Y sí Porque el gas adentro Te hace mal Sí Hay que sacar Hay que sacar Un amigo con riñón Es verdad Y con ganas Con ganas Que salga Y estás así Viste Es decir Edesur Y la re Y le das Y pensás en Edesur Y lo re Y joder Y le das más fuerte Y a Adelor también ¿Sabés cómo podés cuidar mejor A tu mascota Con sabrositos? Guau Porque te asegurás Que recibe todas las proteínas Y vitaminas Que necesita Para estar más saludable Sabrositos Tu mascota sabe Mirá Ellos Atraviesan cualquier obstáculo Para encontrar El alimento Que los mantiene Sanos Y fuertes Tu mascota Sabe ¿Cómo está? Está en el candelero El muchacho No puedo creer Lo pesado que está Sí De buenas a primeras El pibe Para ir corriendo Saquemos al aire a Tal Sí Dale Llámalo a Tal Se sentó En la mesa de One En la radio One Ajá Juan 103.7 Y en YouTube Al mismo tiempo No Se sentó con Delphi ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó tanta información? Los productores Esto se vio, querida Se vio en aire Delphi Cianamea Que conduce Ahí Sí, sí Delphi Ya como entrevistado Y en cualquier momento De columnista No Mirá que No es que dijo Sí Esperen un poco Nos vimos cinco veces No Ya dale Voy A mí me cae re bien Es bárbaro Y banco esta pareja Desde que me enteré Que a mí me lo contó Después del primer beso A los diez minutos Sí Claro Sí Nosotros lo aprobamos Total ¿Cómo lo vamos a aprobar Los compañeros y compañeras? Bueno Vamos a conocer a Este Mariano 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 Una carrera No lo jodan No lo jodan Pero Mariano Desde ahora Mariano es amigo mío Te bancamos El que se mete con Mariano Se mete conmigo Mirá ¿Habrá huevo frito en el asfalto? ¿O no habrá Max? ¿Vos qué decís? Huevo fresco Huevo colorado Huevo de campo Aprovecha la vela Está caliente Está caliente caliente Chicos En serio Entonces voy a decir Que se hace Con lo que va a pasar Este momento Atento Beto Cacela Atento bendita A la cuenta de tres Uno Dos Dale Rompa Me encanta A ver Ahí va Ahí está Me salió mal ¿No? Chicos Me salió mal Un desastre Chicos Chicos Ese no era el tape Era el otro Ya se la hicieron a Adelfa Mire ¿Qué le de especial a Adelfa de Reynaldo? Las tetas, el culo ¿Qué la enamoró de Reynaldo? La cabeza de la chuta Esa bondad que tiene él Todo, todo lo de él Reynaldo se convierte en un personaje mediático Conocido como el viudo de Adelfa Un poco más de respeto, che ¿Querés más? También le avisamos a Lizzie Te amo Te extrañé todo este tiempo Todos los días me voy a dormir con una sonrisa Pensando que esto pronto va a pasar Y que vamos a poder volver a estar juntos ¡Qué desgracia! ¡Ay, gracias! ¡Boludo! Imaginarnos cómo sería un casamiento O sea, todavía no está en nuestros planes De la posibilidad de casarse Pero sí, lo vemos Che, ¿a quién invitaríamos? ¡Mentira! ¡Sos un mentiroso! Y ahora nació un nuevo mediático Si vos le tirás onda Te va a tener que tomar el mate Mariano Tavares Un payaso gratis Trabaja aquí En este predio de radio Que tenemos en Grupo Indalo Como productor Corta tres caras Mariano Tavares ¿Es o no es el hombre Que estaba en Brasil con Edith Hermida? ¡Chan, chan! Increíble Que yo laburando de productor Debería ponerle mucho misterio ¿Sás el canchero humana? Soy yo, ya está ¡Sí, claro! Ya estás perdido, ya No sos hombre Una parada que me pone contento Que se vea la camiseta de Racing ¡Gil! ¿Cómo te sentimos con todo este revuelo para el mundo? Mi vida es un embole, como siempre Sigue siendo un embole ¡Ij! Sí, estoy con una persona Estoy con una persona que es conocida ¡Sí, macho mero! Estoy de la mejor manera que puedo estar Tratándole, tratando de hacerle bien Muere por la cámara, sí, su adicta Estoy con Edith, sí Porque es una gran persona ¡Se equivocó! Sí, ella necesita que le se demate Hasta viajar Porque definitivamente fue una gran compañera de aventura ¡Aguantá! ¿Quién te domiciste? ¿What's the Janet? Digo, fue Ni siquiera sé si lo va a seguir siendo Es un gonca No se presenta ¡Ah, cabrón! Eso fue hoy Fue ayer Hoy no lo vemos ¿Qué sé yo? Si ella me necesita Yo voy a estar Pará, ¿qué te creíste que son? Me hace brillar un poco Me pone contento No me pasa seguido Sonando en todos lados Explotan los estados Es que rompe escenario Es tal cual Si yo puedo hacer lo mismo con ella, genial Bienvenido sea Que lo disfrute Y... ¿Hasta dónde? Y... ¿Hasta dónde? Se lava las manos Podría poner que mi novia No sé Y... ¿Hasta dónde? Ni siquiera sé si lo va a seguir siendo Mañana vemos ¿Está chequeado? No sé Mirá que mi papá es policía, ¿eh? Ojito, ¿eh? Mañana vemos ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? Yo quisiera que ella diga lo mismo Obvio ¡Obvio! Es confuso el discurso igual, Mariano Porque por un lado estás hablando como de vivir el momento Pero al mismo tiempo es como que no te la jugás Dos más dos son cuatro La tierra redonda corta la bocha Pero tampoco tengo dudas si mañana ella va a querer seguir conmigo Si es que estamos de alguna manera Y... ¿Hasta dónde? Ni siquiera sé si lo va a seguir siendo Mañana vemos Es que rompe escenario ¿Y vos qué m*** estás haciendo a esta hora? ¿Y vos qué m*** estás haciendo a esta hora roncando como un chancho como si no le debiera nada a nadie? Hay que laburar Y en Argentina con un solo trabajo no te alcanza Así que hay que hacer de todo ¿Y la forma de encarar una relación pública te da cosita o te entusiasma? Sí, mi amor, me encanta Para decirlo así rápido me da más cosita de lo que me entusiasma ¿Te das cuenta que eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años? En el escenario rodeado de mujeres ya todo está apagado Y me presenté como su nuevo compañero de aventuras ¿What? Y me presenté como su nuevo compañero de aventuras Les juro, Delfina, les juro, chicos, que eso soy un compañero de aventuras Por ahora hasta acá llegamos Mañana vemos Y vemos, y vemos, y vemos Yo puedo creer Blanqueo, esa palabra ya mucho no me gusta No digas una sola palabra, ¿eh? Yo te lo estoy contando porque me preguntás Yo no digo nada, ni a mi familia se lo dije Le gustan las jodas más que el dulce leche Evita Que haga lo que quiera Mañana vemos, no sé Y hasta dónde es Ni siquiera sé si lo va a seguir siendo Mañana vemos ¿Y usted qué opina, Doña? ¿Le conviene o no le conviene a este muchacho a nuestra Edith? ¿Es un real enamorado o un vulgar ladrón de pantalla? Convengamos que la fama atrae personajes dudosos Pero lo que es la Chiru Entre que roba canjes, se ponen patas y no se peina desde Navidad Si cuando trae un pretendiente le desconfiamos, no la casamos más ¡Acusamos de... Queremos, queremos, queremos ¡Dale, hacete el canchero, la cucha de tu hermana! ¡Hijo de mil putas! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Poncho! Lo bancamos, lo bancamos Yo tengo que hablar, tengo que hablar con él Para ajustar un poquito el discurso Sí, porque van a venir a ver lo de los portales ahora y todo Coucharlo un poquito Porque aventura... No va Hoy sabemos, mañana no No se dice tampoco Mañana no sé No hay ni nada Bueno, bueno Pero... Esto de no sé qué va a pasar Igual ella siempre puede contar conmigo Es de... Che, nos tenemos que llevarlo No sos vos y yo Pero vos siempre contás conmigo ¿Viste? Eso no va a... No te da seguridad Te ama, te ama No va Te ama Bueno, bueno Compañero de vida Dijo la verdad Cuidémoslo 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 Te ha enamorado de ese hombre Te lo digo que está re enamorado de ese hombre ¿Vos decís? ¿Vos decís? Vos tenés que decidir Decir, sí mi amor Vamos para adelante No me gustó la comparación con Adelfa y Reinaldo A mí me indigna Beto esa comparación que hace Y sí, porque... Porque yo no estoy todo bien con la señora Adelfa y el recuerdo Mira, ahí tiene que ir a Reinaldo Bueno, pero... Bueno, esos lentes, Mariano, ¿no? Mariano, Mariano Esos lentes basta, Marianito Son de Garca Son de Lamer, ¿viste? El asesino... No, no Son de asesino serían esos lentes, Marianito No va No va, no va Se nos acabó Pero conmigo... A mí me llamó Me pregunto, ¿viste? ¿Y? ¿Y? Digo, mirá Es vaga en la catrera Pero por ahí con vos cambia, le digo, ¿viste, Marianito? Sí, claro Necesita contención Viene, ¿viste? De un proceso de oleaje emocional Sí, hay que laburar Venía sacándole el cuerpo a todo Aguas tranquilas Y le venía sacando el cuerpo a todo Claro, ahora le pone el cuerpo Pero bueno, se decidió hablar a la semana Increíble Eso me sorprendió ¿Pero vos lo amás o no lo amás? Sí, sí, está todo bien ¿Lo amés? ¿Sí? ¿Listo? ¿Casaste? No, para qué casarme Pero para quedarte con él para siempre No, pero ¿para qué para siempre? Es lindo casarse Yo lo puedo prometer No, a mí yo estoy totalmente en desacuerdo Con la promesa para toda la vida De casamiento Vos no podés prometer lo que vas a hacer el resto de tu vida No se la vayan a pegar Por ahí va muy rápido Hay que bajar De 160 a 90 Claro Hay que ir más tranquilo Pero de ahí a decir que no sabes si mañana No, pará Mañana son 24 horas Un poquito Es una manteca No, ese es Reinal Ese no es Reinal No, ese no 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 No, la foto anterior Me gusta la foto anterior Esta, esta Mirá, sacame a Reinal Este es post-Adelza Reinal Bien Ahí está No 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 Habla exclusivo Habla el novio de Lina Y bueno Es una Es un exclusivo ¿A qué hora sale? Porque me están escribiendo los de socios del espectáculo Que quieren ir Y bueno Ahora viste No No sé a qué hora sale él Bueno Háganle guardia en Radio One, chicos No Porque él no trabaja en Radio One Trabaja en Radio Vale Ah No sé qué hacía ahí en One Y porque es el mismo grupo Claro Lo metieron en Radio One No sé qué estaba haciendo Bien 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 Delfina Que le arrancó la confesión Porque yo no pensaba hablar Ni la familia La familia se está enterando acá Se está enterando acá Pobre la familia Bueno Ah, no te presentó a la mamá todavía No Pero puedes parar ¿Cómo? Podemos seguir con ¿Qué tenés? Metabólico No la disemame enseguida Piensa bien ¿Qué tenés? Curflex Ahora viene la Romina Con las hijas Avancemos Pero a ver Redondeará algo No, nada Lo que él dijo está bien Y yo también Estoy bien ¿Conoció a las nenas ya? Sí, sí, sí Se las conoce No Y no viste lo que dijo la nena Porque le preguntaron en un programa Ya salió ayer Ya salió ayer No viste bendita ayer Te conozco Pero sé lo que dijo Paloma Avancemos Míralo por YouTube Aunque sea acelerado Escúchame una cosa ¿Para esta, Vito? Para, no esto ¿Él tiene chicos? No Bueno Va a querer uno, ¿eh? Hay que ensamblar menos ahí Claro Bueno A ver qué tenemos ahí Es este, ¿no? Bueno Buscás Verte y sentirte bien Y disfrutar de las comidas Te presentamos el nuevo Metabolic Max Su exclusiva fórmula contiene Cla, café verde Y L-carnitina Que te ayuda a acelerar La quema de grasas Y té verde Que colabora con la disminución Del apetito Y la pérdida de peso Marianito Metabolic Max La alegría de verte bien Me lo llevo, me lo llevo Ah, probaste el nuevo Curflex Plus Con doble beneficio, ¿no? Colágeno UC2 Que ayuda a cuidar las articulaciones Más magnesio y potasio ¡Vamos! ¡Que vamos poder! ¡Dale, terraza! Esta pontificación de la alegría A mí me pone un poco Como que nerviosa Por el momento ¡Qué personalidad que tiene! Porque ¿qué es esto De estar siempre, 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 siempre Tan arriba? Tan arriba No estés triste No estés triste No llores No te enojes Yo me puedo levantar Con una cara de un jate Y después lo revierto A la tarde Puedo estar un rato Yo diría que tengo ganas De salir a pinchar en un macho En medio de la bronca Y me lo permito A veces digo A veces digo No, tenés que estar bien Tenés que estar bien No llore Déjame llorar Déjame llorar Que me la saco todo Así ¡Guau! Y... ¡Quembraga! ¡Quembraga, Diego! ¿Por qué no se enseñan La sonrisa social Y no nos enseñan La cara de culo social? ¿Eh? O el llanto social Yo te miro y yo hablo Y seguimos camino ¿Por qué es esto? Porque todos los estemos Son malos Porque si yo también Tres días en la cama Tres días en la cama Bueno, 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 bueno Sácame de ahí Me da un poco intenso ¿Cómo te hace? ¿Viste? Porque... Yo a veces pienso Cuando estoy completando Una planilla Así que te dicen No soy un robot No sé si no soy un robot Es un amigo Robot Barrida Marían Moretti Una grosa La encuentra como Oki Marían En Instagram Muy divertida Y está bien Habla de la dictadura De la alegría Sí, sí Ah, estoy Reíte, reíte, reíte Bueno, pará Dejame llorar un poquito Si tengo ganas Claro, sí, tienes razón Dejame transitar Todos los estados de ánimo Como yo tenga ganas Después le voy a poner La mejor onda Muy divertida, Marían Es que es un estado Irreal Estar siempre contento Uno puede Pero hay una dictadura De las redes Ahora que te dicen Ay, no ¿Por qué no estés Con esa cara? Si a nadie te dice ¿Cómo? Viste Vos tenés que ser feliz Claro Ah, míralo ¿Cómo? ¿Qué dices ahora? Mirate para adentro Yo creo que lo que Lo que me trata De transmitir Beto Es sacarse la angustia Porque hay mucha angustia Sí Hay mucha angustia Mucha ansiedad Mucho dolor Mucha depresión De ahí viene la obesidad De ahí vienen las adicciones La dejadez Estar al pedo Entonces No es que uno dice Tenés que estar contento Si no Levantate Claro Pero tu discurso Es motivador Es distinto a Decir Ah, tenemos que estar Siempre contentos No estés triste Y si estás triste Tenés que transitar La tristeza Por supuesto Y descargar Y descargar Eso está bueno Yo sospecho Del que está siempre Tan contento Sí, yo también Yo también Al correr Del que está contento Y tiene anteojos oscuros Como el novio de Juan Y de todos los de Edesur También Que hacía como Hacía como 15 minutos Que no los puteábamos Sí, Edesur ha hecho más daño ¿No? Sí Tengo entendido Dos hijas Sí Que obviamente hace mucho Que no las ve Tres hijas Tres hijas Y las fueron a visitar a la casa Y las criticaban algunos Porque Eh, qué tipo de madre es yo Que te metes en un reality Con tres nenas Y la dejas afuera Es verdad Bueno, parece que necesitaba Seferino reacto ¿Cómo? Es verdad No, es verdad Es injusto Y es un discurso antiguo Que atrasa ¿Eh? El tuyo Y por aquí Y a vos te parece Que está bien Dejar a las tres hijas No, no digo que está bien Ella fue en busca de un sueño De una necesidad De una corte Si entra un varón Tres meses Con tres hijos No le decís lo mismo Pero Pero tres nenas ¿Vos elegirías A tres nenas tuyas De siete, ocho años Para ir a encerrarte ahí? Perdóname Si necesito el dinero Y si no necesito A lo mejor lo hago Yo estoy de acuerdo Con el caballero Yo estoy de acuerdo Dejar O sea, día y noche No ver a tus tres hijas Y tus tres hijos No hay plata que pague eso Exactamente Ese tiempo con tus nenas No hay plata que pague Muy bien Igual ingresaron a la casa Para discutirlo Y iba a ser mucho más corto El programa Como fue un éxito Y un suceso Se estiró, se estiró, se estiró Ella no salió Es una de las grandes participantes De la casa Y bueno Yo la banco ¿Viste cómo son las malas lenguas? No, estaba todo arreglado Las nenas estaban couchadas Lo grabaron antes Y lo editaron No sé No nos costó Esto es lo que se vio al aire Ay, mi cola Hay una valija Romina de gran hermano Vivió el momento más esperado por ella Desde que quedó enclaustrada en la casa Y lo que debería haber sido Un canto al amor y a la felicidad Se convirtió por arte de magia O mejor dicho De cinismo televisivo En un acto de sospecha Y escarnio público ¿No fueron suficientes lágrimas? ¿Nadie se desmayó? ¿Realmente eran las hijas de Romina? ¿O le llevaron tres nenas Que sacaron del jardín de infantes de al lado? Todas estas increíbles preguntas Y muchas más Seguramente encontrarán respuestas En el siguiente informe Usted Va a sentir miedo Como yo Ustedes han llevado hasta esta instancia Por algo será Y yo les había dicho A los que llegaran a esa instancia Que iban a tener su momento Con la familia Había que llegar hasta ahí Y yo quiero que ustedes Me ayuden para algo Porque hay algo muy importante Que es el abrazo Y hoy Dale ponelo Dale ponelo Le pido a Marcos Le pido a Nacho Y le pido a Juli La abracemos mucho a Romy Porque No se puede hacer más lento Romina está a pocos pasos De Mía, Feli y Nina No, 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 no Romina Tus hijas te esperan en el Zoom ¡Gordos, señora! ¡Únime la puerta! ¡No! ¡No, no! ¡Hola, mi amor! ¡Lo logró! ¿Me extrañaste? Sí, me extrañaste. ¡Ay, mi amor, qué alta que está! ¡Mía! ¡Salta que yo! Solo ve, ¿verdad? ¿Se acuerda de mi, Arga, de mi ella? Sí, te ve todos los días. Yo te veo todos los días por el televisor. Otras mamás no tienen esa alegría. ¿Me extrañaste, Feli? ¿Me amás? Decime que me amás. Te amo, Feli. ¿Y cómo decís, cómo es? Te amo, Feli. Un micrófono. Escuchame, ¿cómo es? Te amo, Feli. Por momentos me da un poco intenso. ¿Y cómo me decías vos? Te amo. Mamá, ¿no te acordás? Te amo, Feli. ¿Y cómo me decís vos? Te amo, mamá. Muy lindo, muy lindo el churubí. Tengo mucho miedo de decir algo políticamente incorrecto, te soy honesta. Cuidado, ¿eh? Sentí que le faltó emoción. No sé si fue el impacto, no sé si las nenas son muy chiquitas. Pero no sentí, no sé, yo creo cuando vos dejás un nene de dos años y ve a la mamá, se aferra como una garrapata. Es fuerte, muy fuerte. Evidentemente el tiempo ha hecho algo con esto, que seguramente lo va a poder revertir y todo. Yo no sé qué está pasando, ¿por qué tanta tensión? Analia Franchín, lo tuyo no es que no fue políticamente correcto. Lo tuyo fue maldad en la esencia de tu ser. ¿Cómo pega? Me emocioné mucho cuando le mostraron el video de las nenas a Romina. Hoy no me pasó lo mismo. Analia Franchín tiene razón, no traspasó la pantalla. Pensé que le faltó emoción. Qué polémico, ¿no? A nosotras nos pareció fuerte porque lo hablamos. Pareció muy fuerte la reacción de la bebita. Pero no nos olvidemos que la ven por televisión y que para eso... Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Sabes lo que me decía Cosi fuera del aire. El vínculo se construye no a través de la pantalla. El vínculo se construye no a través de una pantalla. A mí me pareció muy fuerte que la bebita le cueste. Y claro, hace seis meses que no la ves, cinco meses. ¿Por qué no te vas un poquito a la c*** que te parió? Yo me emocioné muchísimo, me hizo llorar. Este reencuentro, ¿qué querés que te diga en mi vídeo? Me da no sé qué que te ponga a llorar. Los chicos son imbatibles en la televisión o en cine. Es un recurso muy fácil que cualquiera sabe porque todos nos emocionamos. Muy, muy fácil ese recurso. También pienso que... Ojito, ¿eh? No sé, ¿cómo alguien puede dejar a una bebé cinco meses perderse la fiesta de egresados de la hija mayor? Yo no me pongo en ese lugar. ¿Con qué cara podría mirar a mi hija que egresó este año y decirle... No, mirá, tengo que estar en Gran Hermano cinco meses. No voy a ir a tu fiesta, ¿eh? Hijo de p***, acabé este. Pero lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo mi sueño. La c*** de tu madre. Yo, la verdad, no podría volver a mirarlos en la cara. Tenés idea de la estupidez que dijiste, no. Muchos padres van a fiestas de egresados y son unos padres de porquería. Cuando le dice, Santiago, están tus chicas en el Zoom... Es como que le decís, se mola de la pizza. Romina... No. Ahora. Uf, qué difícil. Es que no entendí, no, no... Entendía, no entendía. Claro, no entendí nada. Y cuando los chicos empezaron a hablar, y ahí caí, que no lo podía creer, que no. Y ahí salí corriendo. No queremos ser malos ni dejar de creer en las hadas y los unicornios de colores. Pero, ¿usted está segura, doña, de lo que se vio anoche fue 100% auténtico y espontáneo? Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Gran hermano argentina, está todo armado. ¿Cómo? En el confesionario la producción te dice con quién te conviene pelearte. Te sugiere que en nominar, también una vez a la semana, podés hablar con un familiar desde el confesionario. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Escuchen, escuchen. Estamos viendo el papá, ¿por qué? ¿Cómo? Estamos viendo el papá, ¿por qué? ¿Cómo durmieron conmigo? Callate la boca. Corny, abraza a la mamá. Corny, ya está así. ¡Wop, wop, se trota! Es tu cama, desee. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. Una vez a la semana podés hablar con un familiar desde el confesionario. Estamos viendo el papá, ¿verdad? ¿Qué querés que te diga? ¡Varriba! La postura de Horacio y de Locomotora, hombre y mujer, respecto de la chica Romina y su maternidad. Y esta cosa de desaparecer cinco meses de la vida. Es un debate válido. A las nenas habría que preguntarle. Si me apurase yo no sé qué decir. ¿Cómo, querida? A las nenas habría que preguntarle. Y las nenas son chiquitas. Es que no conocés más a tu papá, a tu mamá, si no lo ves durante meses. Yo creo que no hay plata que pague el amor de familia. Vos tenés que estar criando a tus hijos. Tiene un poco de razón la Locomotora. Es que cinco meses sin ver a tus criaturas. Le faltó un poco de emoción. Yo pregunto, ¿qué es el gran hermano? O sea, ¿cuál es el desafío? ¿Estar al pedo en una casa? Pero para mí... Ese es el sueño. Yo no entiendo, gran hermano, qué es. Yo no estaría ni en pedo, adentro de una casa, al reverendo pedo, haciendo ni mierda. Tú vas a empezar a pegarle a las paredes. Yo me pongo a entrenar. No, tendría que hacer algún proyecto de vida. O sea, ¿qué hace un gran hermano? Sí, la verdad, en eso tenés razón. Si es el sueño de la madre, también tendría que pensar cuál es el sueño de los hijos. Porque cuando uno es mamá, de alguna manera también tiene que pensar cuál es el sueño de sus hijos. ¿Qué dice Horacio? Y lo que dije, que a mí me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Y además me parece que es un circo, esta es imposible. Pero atrás de qué sueño, ¿cuál es el proyecto? El sueño de encerrarse en una casa. ¿Vos soñás encerrarte un mes en una casa, dos meses, seis meses? ¿Para qué? ¿Para qué? A veces canchas algo, ¿no? Por dinero. En principio hay dinero. Hay mucho dinero. Si nos salen a una casa por plata, me parece una pelota. Bueno, quizás porque vos tenés plata, pero... Una pelota de boxeo, hagan algo. Pero quizás porque vos tenés dinero. ¿Por 20 millones de pesos? Claro. No, 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 pero eso no es trabajar. Es un trabajo. Es un trabajo estar dentro de una casa. Es el programa más exitoso de la televisión argentina. Ella hoy está participando. Yo hoy participo de Bendita. Porque la gente compra cualquier pavada. Me parece que es un trabajo estar dentro de una casa. Pero está decalificando a la gente, al público que mira Gran Hermano. Bueno, es que yo no... ¿Me entendés? No, no, yo no estaría ni tampoco... Claro, pero hay un montón de gente que mira Gran Hermano. Sí, como hay gente que... Por eso hay que legitimar cada cosa que pase. No, bueno. Se puede opinar de la cosa. Pero, obvio. Sí, estoy opinando que a mí me parece que Gran Hermano no es un programa... Para que la gente mire, debata, opine. Que te sumen algo en absolutamente nada. No te gusta ese formato... No, es que no te suman nada en la vida. A tus hijos, que vean Gran Hermano, ¿qué sacan de ahí? ¿Qué sacas de ahí? Pará, si te ofrecen 20 millones de pesos... No lo haría. Yo sigo recorriendo el mundo y salvando vidas. ¿Cómo, Horacio? Yo sigo recorriendo el mundo y salvando vidas. O sea, no hago cualquier cosa por plata. Al ganador. Hago lo que yo quiera. No hago lo que sea por dinero. Yo salvo vidas y cobro, a lo mejor cobro poquitito, pero sé que en una charla yo te hablo a vos y vos vas a tomar la decisión de dejar de drogarte, de dejar de fumar, de separarte de la persona que te hace mierda. Yo prefiero salvar vidas y no por 100 millones de dólares. No voy. Pero más allá de eso, no sé, yo tampoco lo haría. No se trata de lo que hace uno, sino que se trata de quizás entender y no juzgar las elecciones de otras personas. No, es que no me parece un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Estar adentro de una casa. ¿Qué es un trabajo? Es participar de un programa de televisión. No hacen una película, no hacen una novela. O sea, no es un trabajo. Mirá, justo hoy no está Cartañá que puede explicarnos qué pasa en la cabecita de un chiquito, de una chiquita, cinco o seis meses sin la mamá. Una criaturita que no vea a su mamá la desconoce. Es duro. Una criatura que no vea a su papá, su mamá lo desconoce. No podés saber. Hay un reproche el día de mañana. ¿Sabés lo que significa familia, Beto? Familia. Estar. Eso, compartir. Eso es familia. No la sangre. Porque yo me caso con una persona que no conozco y estoy toda la vida. Esa es mi familia. Familia es estar, es compartir. Es amar. Es el lazo de que nos vemos todos los días o que nos vemos seguidos como el amigo, que es para siempre. Eso es familia. Esas criaturas no están viendo a su mamá, que es su familia. Bien, muy bien. Pero no, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué aplaudís que vos te has sido cada... Mirá, pocos viajan tanto como el periodista deportivo. ¿Cuántos viajes a la luna hiciste? Seis y medio. Y con los chiquitos chiquitos. Vos muchos nobles. ¿No te fuiste cinco meses? ¿Te fuiste un padre presente siempre? ¿Te fuiste seis meses sin volver? No, lo máximo. Fui un mes para los mundial. Está bien, un mes está bien. Pero fue un mundial. Fue un mundial. Tenía que estar humed afuera. Y tenía que laburar, además. Exactamente. Exactamente. Eso es totalmente aceptable. Cómo te justificás, ¿eh? Sí. Todo por la quita. Y cuando teníamos el plomo y teníamos que hacer... Hay gente que por dinero hace lo que sea. Y hay gente que no la compras con dinero. Hay cosas que no compras la plata. Hay cosas que no compras la plata. Me parece que te ganaron, Edith. Ahí está. No, yo no coincido con... Te está ablandando el amor, Edith. Te está ablandando. No coincido, pero bueno, está bien. Está muy bien. Claro, uno opina lo que siente. Salvo que, como presume acá nuestro locutor, que como Horacio no cree en nada, vea todos los días a la nena y sea mentira. Una puesta en el cine y nosotros creemos lo que pasa en el... No sé. No sabemos. Él es muy mentiroso. Permito dudar. En principio creo que el vínculo entre una madre y unas hijas es inquebrantable. Pase el tiempo que pase, es inquebrantable. No, no es así. Si vos no veas a tu hija en la avenida dentro de 20 años, yo te voy a decir, ¿qué mierda sos vos? Bueno, para mí, yo conozco... Con los padres que abandonan a los hijos. No, 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 no. Hay padres que abandonan a los hijos. Mirá lo que Montero dice. No podés conocer después de 20 años. Ay, soy tu papá. Andate la puta que te parió. No se le rindió. Exactamente. Una amiga que fue adoptada y que se revinculó con su mamá biológica después de mucho tiempo y conoció a sus hermanas y el vínculo... Bueno, bueno, pero se generó un caso. No es lo mismo. No, bueno, obviamente, pero el vínculo logró de alguna manera... Entonces todos los padres que abandonan a los hijos hay que aplaudirlos. No, no digo eso tampoco. O las madres. No digo eso. No digo que hay que aplaudirlos. No, yo creo que no existe. Amparito y Paloma con el carácter que tienen no te hablan más. De gran no te hablan más. Esa no se anima. Bueno, me fui una semana y todavía la estoy reivindicando. Mirá, mirá, una semana. No es que yo no lo haría en cuatro meses. No, pero entonces el vínculo se hace día a día. No podés aparecer después de 20 años. Ah, yo soy tu madre, igual soy tu madre, así que perdoname, porque soy tu madre. No es tampoco tan útil. Pero como esto era lo que tiene también, su origen humilde, hace que hable como mucha gente piensa, ¿viste? Pero la verdad del amor te digo, Beto, la verdad del amor, yo soy tu madre y te abandono y aparezco cuando vos tenés 40. No me vas a querer como una mamá, siendo que otra mujer ocupó mi lugar, te crió, te llevó a la escuela cuando estuviste enfermo, te ayudó. ¿Vos me vas a decir mamá a mí porque yo te parí? No, mandala a la reputa madre que la parió. El otro día vino un amigo de mi hijo a mi casa. ¿Qué aplauden ahí atrás de cama? Después piden aumento de la emoción. Esto es para todos los chicos que los padres lo abandonan. El otro día vino un amigo de mi hijo a mi casa a comer triste porque el padre lo abandonó, pero lo ve de vez en cuando en el pueblo, ahí en Santo Tomé, y le digo, ¿por qué estás triste? Y porque mi papá no me da bola, pero yo lo veo cruzar y lo saludo por respeto. Le digo, ¿respeto a qué? A ese hijo de puta escupiré la cara. Respeto a que te abandonó. No te da planta para la escuela. No le importa si estás enfermo. Es una gran discusión. Mirá que a veces el vínculo y la sangre tira y uno conoce historias donde hubo abandono. No podés abandonar a tu hijo. No, yo estoy de acuerdo. Pero a veces los hijos dan toda una vuelta emocional y se terminan reenganchando y perdonando. Hay de todo. No podés perdonar a un hijo de puta. No podés perdonar a un hijo de puta. Yo pienso como ella. El hijo de puta puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, puede ser hijo de puta o tu hijo. No podés perdonar a un hijo de puta. Para mí se puede perdonar siempre. Palabras más duras que sus trompadas. Mirá. Yo digo las cosas. Mirá cómo disfrutás cuando hay una mujer que está en tu línea de pensamiento. Mirá cómo te reís. Mirá cómo te reís. Eso se la pasa pidiendo disculpas. Todo de acuerdo y en desacuerdo totalmente con Edith. Todo de acuerdo con la pregunta. Por supuesto. Claro que sí. Si a Amparito le jode que pongamos cosas de María, no avisa. No, está todo bien. Porque por ahí no le gusta. ¿Cómo? No, no, está bien. Está bien, está todo bien. Avisá. Yo aviso, aviso, aviso. No, avísá porque yo tengo que cuidar esas cosas. Empezó, escuchá bien, Electrofans en Fravega y fravega.com. Aprovechá ofertas con hasta 40% de descuento porque uno nunca sabe cómo reaccionan los chicos, ¿no? La verdad. Sí, hija, mija. Bueno, muestran lo que tienen en las manos, chicos, chicas. Uy, qué bueno. Ahora sí se armó la fiesta y la mejor es con toda la familia de Flimpuff. Tenemos caramelos, chupetines, gomitas y lo que se... Fluff, mirá 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 lo que se... Qué bueno. Qué locura, ¿no? Ahora reparto, ¿eh? Bueno, avanza, mirá, otra relación que avanza. Mirá cómo viene el 2023 con el amor. Mirá. Alfa y Delfina, Delfina Wagner. También, diferencia de edad, pero avanzan contra viento y marea. Mirá. Miren el video porque no lo van a poder creer. Si hoy estás mal, pega un grito. Sí, sí, pega un grito. Hacelo conmigo. El grito más fuerte de tu vida. Ah, sacate la basura que tenés adentro. Sacate la bronca, sacate el dolor. Pegá un grito. No te rompas vos. Rompe el cielo de un grito. Chicos, ese no era el tape, era otro. ¡Qué pasa, la desgraciada! ¡Adelante! Él por una charla saca 3 mil dólares. Los pibes que militamos tuvimos en Parque Lesama, en Rivadavia. Los fiscalizamos todo el día, gratis. No nos dieron ni un vaso de agua. ¡A la pepeta! Si nadie trabaja, ¿de dónde sale la plata para financiar tu plan? Y no habrá planes, pero no habría gente quejándose y diciendo, che, vos cobrás porque yo laburo. O sea, vos estás reconociendo que vivís de la gente que trabaja. Sí. Otra más, dale, manda más. Y como el Estatuto de Trabajo decía, los trabajadores, ellos aprovecharon de esta moda del lenguaje inclusivo, de decir que el genérico excluye a las mujeres, y le pagaron solo a los hombres, porque decía los trabajadores, y no las trabajadoras ni les trabajadores. Ayer nos tuvimos a Alfa. ¡Qué rico el pelado, eh! Y hemos visto imágenes tuyas. ¿Y vos sos novia de Alfa, Delfina? No, no, no. Ya lo dijo él, somos amigos. Muy amigos. ¡Pero qué leguasos que se mandaron! ¿Tenemos el archivo? Mirá. Muy acaramelado, como diría mi madre. Eso fue hace 45 años. Sí, estábamos en un boliche, en una fiesta. Como los conejos, oíte. Igual vos tenías ganas de conocerlo. ¿Qué le contesta? Yo le escribí a él para que podamos, no sé, conocernos, para poder ayudarlos con las redes sociales. ¡Oh, son sacerdotes! Pero qué cariñosas sos para ayudar en las redes sociales, ¿eh? Pero qué cariñosas sos para ayudar en las redes sociales, ¿eh? Qué mala leche vos, ¿eh? Claro, le gusta, le gusta a Alfa. ¡No, es obvio! Lo que te quiero preguntar es, bueno, ¿te gusta un poquito? Sí, claro, si no, no le hubiera dado un beso ahí en el boliche. Pero fíjate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Seguirías una relación con él? Si él quiere que yo sea su novia, me lo tiene que pedir. ¡Corta la bocha! De todas formas, ¿cómo puede prosperar una relación posible entre dos personas si hay gente todo el día tirando mala onda por la cuestión de la edad? ¿Quién es, Delfina? ¿A quién te referís? Pero qué lenguasos que te mandaron, ¿eh? Pero qué cariñosas sos para ayudar en las redes sociales, ¿eh? Estamos en el mes de la mujer, pero hay personas, como por ejemplo, Gastón Tresedita, ayer en este mismo lugar, que agarró y empezó a decir que yo me quiero colgar de él solo porque es famoso. ¿Cómo, P? Otra de las chicas acá dijo que yo estuve colgada de él. ¿Por qué? ¡Piesa! Dijeron en este mismo programa que yo estuve en la fiesta de él colgada todo el día. No, era corporalmente colgada. Se lava las manos. Yo me quiero meter en la historia de amor. ¿Qué es lo que te gusta vos de Alfa? Escuchen, escuchen. Es una historia de amor con Alfa. Somos amigos nomás. Bueno, pero no me cortes el rostro, si tú te estoy preguntando bien. Mientras tanto, a cruzarlo. ¡Venos! Pero querida, qué interrogatorio, inquisitorio, cuasi policial a la que la sometieron a la pobre piba. ¿A dónde fue? Parecían cuatro tías de esas solteronas malas. Pero bien que se chaparon, ¿no? ¿Cómo le diste a la lengua? Aparte, perdónenme, pero si alguien se cuelga acá entre comillas, es este muchacho Alfa de ella, porque ella ya viene trabajando en los medios, militando, va invitada mucho a la televisión, es una chica reconocida. ¿Así que cómo se va a colgar de Alfa? Si lo conocemos hace cuatro días. ¿Por qué es tanto maltrato? Y un lenguetazo de a cualquier acta en un boliche. Un lenguetazo en un boliche. Un lenguetazo tampoco relación. Ella, de casar. La idea es que ella está para la relación, pero que esté claro, este Alfa está en el momento de la movida. Mire, disculpame, me llamaron de canal, no sé qué. Ojo del pino. Tengo que ir, una presencia que voy a ver cuando estamos peleando la plata. Está en un momento álcool. Él está movilizando las redes. ¿Cómo, querido? Están movilizando las redes. Claro, claro. Yo creo que un beso es sagrado. No me dijo nadie. Un beso es sagrado. Bueno, vos también lo comentó. Me pareció mucho como amigo. Pero que vos que besaste, al que besaste, querés casar. No casar, pero yo si le doy un beso, es porque realmente me estoy entregando, conociéndolo. No puedo dar un beso a una persona que... Hay que tener sexo sin beso. Me lo trancé. Es asqueroso. Me lo trancé. Siempre fue asqueroso eso. Siempre fuiste así. Ese beso de Moria con Cococini. No, no, por Dios. ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no, gracias. No. O sea, no podés besar a alguien que no amás. Pero sexo sin beso sí, ¿no? ¿Quién dijo eso? El locutor, el locutor. ¿Está loco? ¿Vos pelado? Ah, no. Pensé que era con el beso. ¿Cómo sexo sin beso? ¿Qué es eso? No, perdón, perdón, perdón. ¿Qué es eso? Porque es un promiscuo. Primero, primero, el sexo es sagrado. De ahí vienen los hijos. ¿Es salado? No es salado. De ahí vienen los hijos. El sexo es sagrado. Entonces, ¿cómo van a decir sexo sin beso? Tiene que haber amor. Tiene que haber respeto. Sí, sí, sí. ¿Nunca diste un beso sin estar tan enamorada? No, ¿cómo voy a dar un beso si no te conozco? Pero ni de joven. Claro. Pero cuando eras joven, chiquita. No, tampoco. ¿Vos naciste en Santo Tomé? Yo nací en Jujuy, en el Carmen, en un pueblito chiquito, el Carmen. Me crié en Córdoba. Y familia conservadora. ¿Normal? Normal, no normal. Sí. ¿Cómo vas a dar un beso? La gente que no se sabe bien. Ay, venimos a besarnos. La lengua a mí está en pedo. No, che, estábamos equivocadas nosotros. Es que un beso es sagrado. Hablá por vos, mi amor. A ver, para que alguien te bese... ¡Satánica! Para que alguien te bese... No, yo es todo lo contrario de Dani Ventura. Es sagrado. Es sagrado. Un beso. El sexo también. De ahí vienen los hijos. ¿Cómo podemos jugar con el sexo? No es un juego el sexo. Es sagrado. Y un beso también. Para besar a una persona, tenés que conocerla, tener confianza, que te guste como es, reír, acercarte de a poco. Pero no se besa en un día a una persona, hay que conocer un boliche. Un piquito se puede dar. Es horrible, horrible. No, porque por eso se empieza y después no. Tampoco tan extremista para un poco. No, no es extremista, no es extremista para nada. También es opinable, es de lo que cada uno siente, la libertad que tiene para su propio cuerpo. Si no, ¿dónde está el amor? ¿Cuándo vas a conocer el amor? Bueno, pero hasta que... ¿Ves a uno, ves a otro? ¿Qué es eso? ¿Qué respeto va a haber con vos? Locomotora, hasta que llegás al amor, hay una prueba y error. Mirá qué versito, ¿no? Hasta que llegás al amor hay muchas pruebas y error. Registralo. Muy bien, está bien. Poeta contemporánea. ¿Qué pedo le salió, eh? La rima. Se iluminó, se iluminó. La vida se trata de cambiar, por eso Avalian quiere que te animes, sabiendo que están con vos acompañándote y cuidándote. ¿A quién se refería Carmen cuando estampó el famoso Para un poco, loca? Está el... ¿No, no? Facilísimo, chicos. Fácil. Es muy fácil. Muy fácil. ¿A cuánto había aumentado el boleto cuando el chancho de crónicas se calentó? No importa un carajo, tomátela, te dije. Así, chau. No, puede pasar, puede pasar. Bueno, que no cunda el pánico. Es un poquito más adelante de la cinta. ¿Eh? Es un poquito más adelante de la cinta, viste. La rebobinaron. Escuchame, no, pará. Fíjate el 14 de marzo. A ver. A ver. ¿A quién le dedicó Carmen el famoso latiguillo para un poco, loca? Ojalá vos tuvieses un hombre 25 años al lado. Tuvieses una familia armada que te mantenga como men... Es decir, mantenga. Que te contenga. Porque antes de hablar de mí, lávate la boca. Porque tenés que estar muy limpia para hablar de mí. ¿Qué pasa que no se te entiende cuando hablas? Hay que poner un subtítulo abajo cada vez que hablas. Pará un poco, loca. Porque estás arruinando desde la poca carrera que te queda. No, mi amor. Si no se acuerdan de mí, de vos, se acuerda todo el mundo. ¿Y cómo? Hacen cola pa' putearte. Pará un poco, loca. ¿A quién le dedicó Carmen el famoso latiguillo para un poco, loca? ¿A Graciela Alfano? ¿A Yelen Paleo? ¿O a Moria Kazan? Buena pregunta. Ahí va a haber gente que se va a confundir. ¿50 centavos? ¿55 centavos? ¿Catarse de barso? A lo colectivo se lo dedicó. Ahí está. Alfano Paleo, con la que estuvo en algún momento un tole tole, o Moria. Bueno, si quieren votar en Twitter, en las redes, y en dos minutos lo develamos. Quedate, venimos enseguida con más Tele del Día y la querida locomotora hoy. Bueno, te quiero mostrar esto para, por ejemplo, arrancar el día o terminarlo. Probar los más completos cereales, las frutas más ricas y crujientes mezclas de frutos secos. Pensados para una alimentación rápida, deliciosa y nutritiva. Dejámoslo. No, por favor. Si necesitás un extra de energía, un plus de belleza y salud, probás y en todo es mujer una fórmula, woman, una fórmula exclusiva. ¿A quién le dedicó Carmen el famoso latiguillo para un poco loca? Que te quede claro, Moria Kazan, que hace ya como dos meses que me tenés de hija y no te lo voy a permitir. ¿Qué te pasa que no se te entiende cuando hablas? Hay que poner un subtítulo abajo cada vez que hablas. ¿No se te entiende, Moria? Para un poco, loca. Ahí está. Qué bueno. Bueno, no lo he dedicado a Moria en aquel momento. Bueno, ahí está la gente. Mira, la gente se confundió. Bueno, la mayoría dijo Moria. Mucho ayer le empareó. Pero ayer le empareó. Y casi ninguno alfano. Es que fue lo único que no le dijo alfano, Carmen, en todo el tiempo. Locomotora, has brillado. Muchísimas gracias. Recibiéndote bárbaro y escuchándote con atención y apoyando lo que decís. Muchísimas gracias. Cuando quieras, yo estoy con vos. Locomotora, Oscar. Locomotora, ok, en mi Instagram. Exactamente. Pueden mandar mensajes al teléfono. Una cuenta interesantísima con mucho de lo que ella hace. Que ahora es menos boxeo y más palabras de aliento y de superación. Sí, charlas motivacionales. Es una forma de curar también. Clases de gimnasia, charlas motivacionales. Habría que hacerlo en todas las escuelas del país, realmente. Los niños necesitan una guía. Aguante, Mariano. Contá conmigo, Beto. Cuando quieras, acá estoy. Te adoro. Te adoro. Es un amor. Gracias. Un saludo a Mariano. Qué grande, amigo. Vamos, vamos a saludar a la gente. Ya vienen Tetei Boy, ¿no? Sí. Por supuesto, como cada noche, con su programón. Marianito, que es fan del programa y siempre nos viene a visitar. Bueno, disfrutemos, aún sin luz como nosotros, ¿no? Que la vida son tres días y ya pasaron dos. Gracias por estar lo mejor detrás de cámara. Y a vos, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Ahorra, a mover la cola, sacudiendo tona, dale que va. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Baila sola, como loca. Baila sola, como loca. Baila sola, como loca.